Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa Marrendón lo sigue haciendo y esta vez nos regala un making of Un making of de cómo se grabó en resumen con lo que tuvieron que ver con este Con este gran video musical, un gran trabajo artístico por parte de todas las personas involucradas En este excelente video que está viral en las redes sociales rumbo a los 300 mil 300k pronto al medio millón Pronto al millón de visitas impresionantes, vamos a verlo aquí a continuación Un poquito del making of Chalo, Chalo, Chalo Te contamos un poco de cómo nació Te Arde Aquí está Andrés Chano, Marrendón Música Andrés Chano y Agris La López Ahí está, esto es la que escribió, la que ayudó a escribir la música Podemos ver un poquito de eso, Marrendón Canta Andrés Chano en lo que es el DJ y toda la música y toda la preparación para esto Y el tema, te contamos cómo se creó Te Arde Aquí vemos los comentarios, fue impresionante todo, veamos Fue como creamos Te Arde Como creamos Te Arde Te Quema, Te Arde Esta es una canción que realmente siento que es el verdadero yo de Marrendón Te Arde, making of Bueno, les quiero platicar cómo nací esta canción La verdad es que fue algo muy divertido porque si bien lo saben A Mar le gusta mucho el pop rock A Mar le encanta el pop rock Y a él también, me gusta Yo siempre me he querido ir por una onda pop rock Y creo que con Chano justamente encontramos ese sonido que estaba buscando Muy bien, parece que hay una muy buena química Una muy buena conexión Y realmente esto es sorprendente Sorprendente porque no es fácil lograr este tipo de simbiosis Esta armonía No se puede conseguir tan fácil Un par de cracks dicen aquí en los comentarios Yo le llamé a una muy amiga mía que se llama Agris De hecho también es autista y canta y todo Estuvimos Agris yo aquí en el estudio Y Mar estuvo en Zoom en la sesión Yo parece entonces seguía Agris Agris La López En Ecuador Pero tuvimos una llamada Y creo que en unas 4 horas Ya en un día teníamos visto el demo Me acuerdo Ok, Agris La López Mar nos platicó mucho sobre el tema El cual quiere platicar A mí si hay una canción que me ha ayudado en mi vida Ha sido Mean de Taylor Swift Creo que 3 Mean de Taylor Swift Las canciones claves Pero el proceso de composición de la canción Fueron justamente Mean y Blank Space de Taylor Swift Blank Space de Taylor Swift Wow Popular song de Ariana Grande y Mika Muy buena Popular song de Ariana Grande Me ocurrió hacer algo más enojado Más como agresivo Me acuerdo que salió primero el coro Queríamos como que ese contraste Entre lo agresivo y lo sarcástico Este man es muy crack Se le siente lo impresionante Tiene claramente mucha influencia del pop rock femenino de los 2000 Pop rock femenino de los 2000 Tiene este toque moderno que lo fusiona con otros ingenieros como un trap Por eso salió este beat también medio trap Así como que con risa Me encanta este flow de este man Este man es un genio Dios mío Yo nada más lo escucho Y se siente Porque realmente son Son este tipo de Como uno le dice así Cerebritos De la música Con tono burlón Por eso es que el verso Y el acento mexicano Muy ahí Suena de una forma Y el coro suena de otra forma Porque trae estas dos facetas También para darle otro matiz A la segunda estrofa Agregamos unos synths por ahí Ven estos synths Estos efectos de voz Claro que lo hizo ella con su voz allí En notas de voz de WhatsApp Mírame, mírame, estoy brillando Mírame, mírame, estoy brillando Ya no me haces daño Me encanta esa parte De acuerdo que para empezar a grabar la canción Fue muy difícil encontrar el micro adecuado Mira eso Por el tono de voz Quizás por la voz potente que tiene Mark Que ella canta increíblemente bien Pero más que eso Canta increíblemente fuerte El tono de voz de ella Ya sabía Yo sabía que iba por ahí Porque es que el tono de voz de ella Es muy duro Escucha Es una voz rockera Muy potente Muy guitarra rasgada Una guitarra muy potente Una guitarra muy dura La voz de ella es muy dura Muy fuerte Y eso es muy bueno Pero también tiene su reto Porque casi ningún micrófono la aguanta Ningún micrófono la aguanta Y es que es eso No está gritando Es la voz potente que tiene ella Odiarme porque sí que triste es ser así Ahí está Es que esto es ella Esto es en esencia Más random Un poquito más de eso Enojada Que se enoje Me gusta eso Canta como quedó Y pues siento que A mucha gente le ha llegado Este mensaje de empoderamiento Más que una canción Para los haters Siento que esta canción Es un himno Para todas esas personas Que su brillo molesta No es tanto exacto Es como para los que se defienden De estas cosas Genial Genial A todo meter Muy 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 divertido Y por si extrañaban que diga esto Nos vemos en el próximo video Cool Mira más videos acá Genial Espectacular Redundísimo Está espectacular Qué orgullosa Me siento de ti Mi reina La agregué Parece que es la mamá La que están No mentiras Según una fans Que se siente muy orgullosa Me encanta eso De Valera Y otras personas Que le están gustando Y quedó increíble La verdad Pensé exactamente Lo mismo del micrófono Es que con esa voz Es difícil Debido a que se encontra Adecuadamente Quedó increíble Genial Duro Duro Fuertísimo Lo que hizo ella acá Y nominada Porque esto no para Nominada Mar Rendón Como promesa musical Bota en nuestro app Los hit Aquí está La cuenta que estoy nominada En la categoría Promesa musical De los hit Pueden votar por mí A través de la app Una vez al día Descarga la app Los hit Una vez creada Tu cuenta Haz clic en el botón Vota por tu artista favorito Busca la categoría Promesa musical Y busca mi nombre Estoy al último Vota una vez por día Me ayuda muchísimo A seguir creciendo Como artista Gracias de antemano Ahí está Mar Rendón Haciendo historia Sin lugar a dudas Pero todavía más Veamos un poquito De los stories Aquí está la gente Celebrando con el tema De ella Escuchemos Duro Hermoso Y pues voy a seguir Contestando algunas De sus preguntas En la cajita de respuestas El otro día Qué rico Respecto a Te Arde Muchas gracias otra vez Por seguir escuchando Esta canción ¿Cuál fue la reacción de la primera persona Que te escucharon? Me encantó Me dijo que le daba muchas ganas De bailar Y de saltar con la canción Es muy enérgica Es muy enérgica Y luego también Mis amigos más cercanos Y a todos les gustó mucho Y eso me ponía muy feliz Es muy enérgica Sí, es lo más probable Le mete muy bien El trap está de moda El trap está de moda Ahí está Y hay más información Y hay más En otras noticias Nominada A Promesa Musical Ya saben cómo votar Por Mar Rendón Ahí estamos viendo eso Y Social Media Creators Aprende edición fotográfica Y todo eso Todo eso viene aquí En tu canal You know Algo de Patti Cantú Que es lo que viene aquí Aquí para belleza Vienen muchas cosas interesantes Qué triste ser así No tengo nada que probar No tengo nada que cambiar No soy de nadie Y eso te arde Te arde Hola soy Marrendón Soy Andrés Chano Productor Musical Y así fue como creamos Te arde Te arde Te arde De verdad que quedó Te quema te arde Ya lo saben Espero que les haya gustado A mí me encantó Ese making of Y como siempre digo You know Brrra